¿Qué es el espacio de larva para ti solo? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, tengo en mente muchas cosas. Ahorita esta instalación que presento es parte de una serie de otras cinco instalaciones que todas hablan sobre el movimiento de las personas y cómo nos movemos en el mundo, cómo nos movemos en las ciudades. Entonces, de entrada, pues pondría las cinco en esa zonita. En mi formación y en mi carrera, en mi obra, doy conciertos y hago obras escénicas. Entonces, este lugar se presta para eso increíble. Yo lo llenaría sin problemas de cosas mías.